¡Ponchor no pica la bambina! ¿Me echabais de menos? Si, tenía otra vez diarrea Hoy os voy a enseñar como tener inspiración Si, se que el titulo engaña un poco pero ¡Sorpresa! Soy youtuber, hago clickbaits Aquí sigue Romero Os voy a enseñar tips para entrenar la imaginación Y lo primero que tenéis que hacer es ordenar vuestra zona de trabajo Que viene a ser todo esto de aquí, en mi caso Y para ello tendremos que echarlo pues todo para afuera Así que, vamos a proceder Una vez tengamos toda la zona de trabajo despejada y limpia que por lo visto por ahí hay un poco de cosa de gato ¡Oye! ¿Qué has calado en la mesa? ¡Ay! ¡Guay! Será necesario ¡Uff! ¡Miradí Fago esta mierda! La idea es que tengáis vuestro espacio de trabajo pues lo máximo minimalista y despejado posible con buen olor Básicamente para que nada os distraiga Bueno, ya está Ya me puedo sentar ¿Tú me echas en el culo? ¡Ontitú, ontitú! Y bueno, chiquillos Una vez tengamos toda nuestra zona de trabajo pues ya en zona despejada todo bien limpio y perfumado si es que también lo necesitáis porque a veces el romero cada vez que limpio sitios no sé por qué lo hace se mete pedos pues una vez que tengamos toda la zona así para poder prender aquí ¡Ay! ¡Que se me cae la cabeza! Ya podemos trabajar en paz Bueno, este es el primer paso en realidad Hoy voy a hacer tips y trucos para tener inspiración aunque también lo podéis llevar a otros campos porque yo voy a hablar de mi campo de campo pictórico pero yo creo que también se puede traducir a otros campos para ejercer un poco lo que viene a ser para entrenar la imaginación más bien Chiquillos y chiquillas estos tips también os pueden servir aunque tengáis imaginación porque por ejemplo a mí siempre me están atacando las musas siempre tengo un montón de ideas pero también es bueno que saláis de la zona de confort que ordenéis también vuestras ideas porque yo tengo tantas, tantas que me colapso y no sé ordenarlas Y nada, sin más preámbulo pues vamos a empezar con los tips aunque el tip número uno era ordenar todo y limpiarlo todo y quitar los pedos del romero ¿A que sí? ¿A que sí? Bien, voy a sacar todos los materiales que tengo y según los materiales que tengamos cogeremos los que más nos apetezca o no Esto partiendo de que no tenemos hoy mucha inspiración, ¿vale? Así para estimularnos un poquillo A ver, tengo esto de aquí que son las tijeras Joder, solo tengo pincel Tengo la guarras Aunque podéis también comprar la esencia de trementina para que no apeste tanto y que lo coloques aunque a lo mejor la idea sería un poco colocarse para tener imaginación pero no me hagáis caso niños porque esto es un canal family friendly ¿Ok? A ver, yo tengo por aquí acuarelas Esto me lo ha regalado una mambina Estos son lápices de colores Tenemos lápices de colores Más acuarelas Estas son las acuarelas pero en grande Más lápices de colores Tenemos por aquí Mira, estos son lápices de colores acuarelables Acuarelables quiere decir que para los que no estáis muy puestos en el tema estos son muy diferentes a estos Estos no se diluyen con agua Estos sí ¿Vale? Funcionan como acuarelas pero a la vez también como lápices Van muy bien Tenemos aquí el acrílico Aquí tengo los botecitos pequeños El acrílico es ya modo experto También los poltergeist Y tenemos el maletín de óleo ¡Paraaaan! Esto suele ser la técnica que más utilizo He vuelto a desordenarlo todo A ver, también tengo que enseñaros los papeles Pero no los de fumar, ¿eh? Hechos polvo Bueno, ahora os voy a enseñar el tema de las libretas Que esto es un poco más extenso pero lo voy a resolver un poquillo ¿Vale? A ver, yo os aconsejo que si os vais a dedicar a esto profesionalmente y si no, pues también si queréis tener siempre imaginación estimulada para arte pictórico es que tengáis siempre una libreta a mano pues tipo así de sketches en plan que se pueda abrir fácilmente os aconsejo que la vayáis rellenando una, como mínimo una hoja al día de la chorrada que sea de la chorrada que sea de, yo qué sé podéis coger de modelo a vuestro gato a vuestro primo a vuestra abuela al vecino que quieres denunciar porque se te ha cagado en el balcón yo por ejemplo tengo una libreta que ya la retenía hace muchos años la tengo aquí de ejemplo que era para mis proyectos cada hoja pues era una cosa distinta esta era de monstruos era por ejemplo los siete pecados capitales y tenía que hacer pues monstruos según los siete pecados capitales ok la envidia la gula etc luego también hice una página pues de texturas pero dibujadas pero dibujadas un poco salir de la zona de confort y hacer cada día algo distinto ¿no? un estudio de pies no soy fetichista ¿vale? pero por si acaso lo digo y tal gente que pillaba por la clase por la calle dibujaba animales etc o sea es un poco así como utilizar la libreta para un poco de todo pero saliendo de tu zona de confort o sea atreviéndote a hacer varias cosas incluso varios estilos también podéis tener una libreta pues para algo en específico ¿no? por ejemplo yo tengo por ejemplo esta libreta bocetos de mi novela gráfica lo voy a enseñar muy poco porque no se me permite enseñar mucho más en plan esto así esta por ejemplo era para practicar y salir de mi zona de confort esta es para mi novela gráfica esta libreta es de lluvia de ideas no es la de Adnow ¿vale? la de Adnow la tengo escondida también tengo otra libreta que es la que me llama eventos creo que era esta porque eso lo podéis hacer podéis coger vuestra libreta llevarlas al transporte público y dibujar a la gente que luego os lleves un puño o no es otra cosa pero de poder lo podéis hacer para ejercitar vuestra imaginación ahora os voy a enseñar unos ejercicios también pues si tenéis mucha falta de imaginación o queréis hacer pruebas que es por ejemplo este ejercicio de aquí consiste en manchar una libreta por ejemplo yo el otro día en el directo manché una libreta así a lo medio random con acuarela le puse así pues varios colores luego le hice esta técnica de aquí que ya os la enseñaré eso le pone sal este efecto raro y luego después de pues manchar un poco todo esto podemos ir viendo formas y dibujos a través de la mancha como por ejemplo con las nubes cuando miráis al cielo decís oh mira esa forma de la nube parece un martillo esa otra parece la novia que no tengo esa otra de allí parece una pedazo de pol poniendo unas mantras así super random de colores y después cuando lo dejas secar vas haciendo pues un dibujo con línea y quedaban pues monstruos así super random y bueno básicamente pues el primer ejercicio sería tener una libreta a mano una libreta a mano random para ir dibujando cada día como mínimo una página de yo que sé de retratos de concept art de manos las manos son importantes para practicar ir variando un poco saliendo de la zona de confort no siempre dibujar caras femeninas por ejemplo que es muy cliché aunque yo lo dibujo porque me gusta otro de los ejercicios que os puede servir y esto pues es un poco loco es utilizar técnicas mixtas y no me refiero a mezclar a panela con óleo que también se puede hacer pero es muy loco sino me refiero a poner una ilustración y pegar pues tejidos y cosas extrañas como por ejemplo esto y poner también yo que sé purpurina o brilli brilli como lo digáis en vuestra tierra como se pone esta mierda y que se hace así porque tengo tanto brilli brilli y ahora os voy a enseñar también una técnica por si no tenéis ninguna idea pero queréis hacer como una especie de historia o fanzine o una historieta sin más es hacer pues un poco la prueba del diccionario hacer dibujos a través de lo que os diga en vuestro diccionario yo he traído aquí mi diccionario para demostraros un poco ok y a través de esas palabras de las que cojáis yo que sé tres o cuatro hacer una historieta con eso que sí que también podéis hacer una historieta preguntando a vuestros amigos diciéndoles di una palabra y luego preguntas a otro amigo di otra palabra y a otro amigo le preguntas pues venga tú di un verbo lo que sea ¿no? bueno sería hacer como una especie de cadáver exquisito que no sé si sabéis que es coger unos papelitos uno apunta un verbo otro un determinante creo que iba así otro un sujeto etcétera ¿vale? hasta conformar una palabra super random yo que sé la primera vez que se hizo un cadáver exquisito salió la palabra cadáver exquisito pues se puede hacer lo mismo pero con un diccionario ya que hay mucha gente pues que no tiene amigos como una servidora es broma ojalá yo he traído este diccionario os voy a enseñar como sea si tú tienes que coger diccionario así armón y corriente y darle el enclavo con una palabra lo que sea a mi me ha salido ballena vaya tenemos ballena y ahora tenemos aceite esto está siendo un poco turbio aquí esto que es llamada entonces podemos hacer una historia con una ballena aceite y llamada ¿cómo va a ser esa historia? pues no lo sé la podemos dibujar si queremos no sé si me he explicado muy bien chiquis y chiquillas ahora os voy a enseñar una técnica super ancestral que seguro que ya conocéis que es tener preparado una libreta con boli o pintura lo que queráis para escribir o dibujar los sueños que tenéis y así no se os olvida porque esto se olvida de un segundo para otro ¿y ya está? otro de mis trucos para ejercitar la imaginación es coger muñecas y muñecos y quemarlos no es broma es dibujarlos por ejemplo puedes coger este muñeco lo pones en una esquina de una postura pues no sé un escorzo así un poco difícil y lo dibujas también puedes tener modelos ¿no? pero creo yo que no creo que puedas tener un modelo o una modelo cada día en casa en pelotas y si es así pues enhorabuena oye Ramiro vas a estar quieto ya y tengo un gato loco que puedo dibujar pero es que si siempre dibujo felinos pues solo voy a poder dibujar furries pero todo esto es para practicar de la misma forma que existen también manos así como de madera para dibujar diferentes poses pues lo mismo que os aconsejo manos de verdad porque eso solo sirve para dibujar el movimiento la articulación pero no para dibujar los tejidos y a modo más realista pero para ¿quieren para ir a gato? pero para dibujar poses y todo lo demás está bien aunque estoy haciendo poses un poco extrañas podéis coger también más muñecas e interaccionarlas también para ver como se ven las sombras como se chocan entre ellas y maquillame con tu peso y bueno de ahí salió pues la imagen esta que hice de aquí eso también es un poco salir de la zona de confort ¿no? hacer que interaccionen pues personajes y todo lo demás aunque las podéis interaccionar de otras maneras yo no quiero más a mi ex porque es muy tóxico tengo que agarrar mi propia muñeca pero bueno eso es otro tema y bueno lo último de lo último esto es un poco ya por unos un reto en plan a lo bestia pero ya es más de habilidad que de imaginación es decir coges un modelo o un peluche lo que quieras dibujar y decides dibujarlo con la otra mano o sea si sois diestros pues hacerlos con la mano izquierda y si sois zurdos hacerlo con la derecha si sois ambidiestros pues no podréis hacer esto ¿vale? este es un ejercicio que se hace mucho pues para ¿cómo decirlo? para no sobrecargar un dibujo para hacerlo más conceptual para ser más concisos y hacer la prueba dibujar vuestra propia mano izquierda si sois diestros o sea al revés poneros esa prueba y también podéis poneros una prueba de tiempo dibujar la cara de alguien con yo que sé con tinta o con la técnica que elegáis de forma random porque eso también lo podéis elegir de forma random si queréis y poneros también ese reto de hacerlo yo que sé en un minuto o en 30 segundos a ver lo que sale y ¿qué más? creo que se me olvida alguna cosilla más no os droguéis niños no sirve de nada drogarse y bueno solo espero que sea de utilidad si he estado un mes sin subir vídeo a youtube pero como de costumbre porque estoy activa en muchas otras redes sociales tal como instagram como twitch ahora estoy haciendo directos prácticamente todos los días así que si aún no te has pasado en mi twitch te mereces unos palos en el culo no mejor no que a lo mejor te va a gustar ¿te gustaría? y también estoy en patreon subiendo bodypains porque en youtube no puedo subirlos porque me los chapan porque se supone que en youtube soy una porno star y nada ahora también he perdido mi dignidad y estoy en tiktok así que si queréis echarle un vistazo a mi tiktok también podéis hacerlo estaré también muy activa ahí menos en youtube estoy activa en todos los sitios en fin espero que os haya sido de utilidad y que ordenéis vuestras ideas y tengáis más inspiración y que sigáis entrenando y rellenando un montón de libretas so 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 see you next time and don't forget subscribe and don't forget to see you next time and don't forget to see you next time bye